Música Abrizo una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probe de la manzana por amor Quiero llorar a mi entera de ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Música Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu invención Dices que me amas, que no hay nadie como yo Y soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero llorar a mi entera de ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que nos envió No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No soy la dueña de suerte Yo soy el Budweiss Yo soy el Budweiss Porque quiero ya no amarte y entregar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuente Solo te he pedido a cambio a tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte